Soy BlindPick igual, Jax baneado Tienen 3 campeones inmóviles, pero no puedo piquear Kennen porque ya tengo 2 APs Fuck, era muy buen pick de Kennen BlindPick acá El otro BlindPick bueno es Genaro Y lo otro es simplemente ir a un tanque, está bien ir a un tanque acá Baby is la play De hecho, ¿sabes qué podría piquear aquí? Renekton Creo que es Renekton Así ayudó mucho al Kasadin Ayudamos a que Kasadin escale Y con Renekton igual puedo comprar suficientes segundos Puedo denegar mucho el Rengar Mundo Tiene bien poquito CC Igual voy a llevar tenacidad acá Mundo, el mundo debería ir así, me imagino La verdad voy a necesitar mucho flash a este juego Podría incluso hacer esto Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho Creo que es la primera vez en mi vida que voy a jugar Inspiración de Segundo con Renekton Pero creo que es lo correcto por su comp Quiero ojito Llegamos, Tepe A veces no parece que fueran partidas de Grandmaster y Challenge de Tocan Trolls Te aseguro que en Grandmaster y Challenge hará ese lelo con más trolls de todo el juego ¿Te bañaste? No, la verdad no Me levanté, tomé café, me metí en una reunión, salí de mi reunión y prendí stream Eso ha sido lo único que he hecho hoy Tiene Ghost Fleet, ok Voy full greedy, ¿verdad? Yo creo que hay full greedy Tengo Inspiración de Segundo Vamos greedy a la verga Creo que empezó todo Bell Rengar Ay, Hardware y ya está Falló 3, no 2 Vamos a hacer que falle más 2 Porque a este lo voy a bloquear Pum Lo falla No mames que me dio la torre Iba la lancé mal, la Q El torretazo literal no estaba en cooldown Se la puse free Ay, ay, mis click Hermano, hiciste 3 campamentos a top con un mundo top ¿Estás bien? Verga, estoy cliqueando horrible, por cierto Ando como el culo Pero bueno, me sirve Es decir, full por Aurelion Oh, qué bueno Yo creo que ya no chaceamos eso Porque es muy bajo de vida Esta wave entra, ¿no? Sí entra Ok, va a quedar de nuevo y ya está Qué random Nice, salió bien Esta es letalidad Y no es tan malo hacerse letalidad acá Porque Te hace espada del rey con ese build Y está Nice contra el mundo espada del rey Pero Yo necesito Ser más tanque Que eso Ahí tiradito Me vivo a base 20 veces este juego Pero hay mucha acción ¿Qué opinas de la semi-extral y R7? ¿Pasan qué cosas? ¿Quién sabe qué pasará? La verdad Obviamente hay cosas extra deportivas ¿Qué opinas de los nuevos pings? Son inútiles Literalmente O sea, no sé Siento que Riot es muy Dilucional con algunas cosas Tal nadie los utiliza Nadie No he visto a nadie utilizándolo en mis juegos El único consentido es el de guardia, obviamente Que yo no utilizo el de guardia tampoco Pero sí está bien ese No lo utilizo porque soy pendejo yo Pero sí está bien ese Los demás Todos son ¿Por qué mierda existen? Es todo el tiempo que pierdes buscando el ping adecuado No mames, bueno Juegan su propio juego A ver, déjame ver cuál es el ping Ya fue muerto Nada más de que R7 fueron superiores ¿Cuál fue el rol de Estral? Ya te dije Que Creo que hay cosas extra deportivas ahí Estral es mejor equipo R7 ganó porque rindió mejor Y yo creo que no están los problemas en la grieta Creo que Estral es mejor equipo Y tiene mejores players Entonces hubo factores externos Buenos días Relic Espero hayas tenido el mismo sueño húmedo Que tuve contigo Cara sonriendo con ojos de corazón Como me llenabas Pero no estás disponible todavía para Venezuela Te tocó usar un VPN ¿Jugamos? ¿Quieren jugar amiguitos? ¿Por qué no quieren jugar conmigo nunca? ¿Por qué quieren jugar conmigo? Si me da mucha necesito llego Bien Si sube la Aurelion Sol Me cae una wave más Saco Black Eye Wave No, mierda Vino directo A esa no me la esperé No, falló la Q Creo que muere Ay, un lucky Debemos hacer ese heraldo Está free Sacamos primera torre en top O incluso podemos heraldiar mid Tenemos dos opciones buenas Just do it No sé si este es Aurelion o mundo Ah, es mundo Si fue Aurelion me lo debió a la verga Estuve viendo para jugar GTA Roleplay Min, los servers están muertísimos Nadie está jugando GTA Roleplay ¿Qué pedo? ¿Qué si los streamers? Amigos, si sabes que el GTA Roleplay Existía antes de los streamers Yo jugaba antes de los streamers Los streamers lo que hicieron fue quemar el Roleplay Bueno Literalmente Hubo tanto contenido de Roleplay Que la gente dejó de jugar Creo Se cansaron Literalmente O sea, imagínate Hay uno pixel en español Pinche server Es súper, súper, súper bueno Y hay ciento y pico personas No llega a 200 What the fuck, man ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está bien tu sed? ¿Qué opinas de que Kekevo llegó a Master? Yo opino que es mejor jungla que tú Obviamente Y por eso llegó a Master Porque obviamente tiene todo el mérito él Y... O sea Lo normal, ¿me entiendes? O sea Un gran player Había tenido una mala racha De 25 años seguidas Pero al fin demostró su nivel Y eso opino ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Lo del Kekevo Que mientras hizo eso Ojo Mientras hizo eso Carrió a Steps O sea La verdad Muy bien Kekevo, weón Hizo 2 por 1, weón Demostrando, weón 2 por 1, weón Rengar puede ultiar Fuck Si ultio Debo flashear, ¿verdad? Fuck Ah, mi mierda A mí llegó una Seraphine Eh, no vi que venía a Seraphine La verdad Sale Drake ahorita también Voy a puse una de top Y bajo al Drake, creo Jinx está fuerte Y no tengo flash Por favor, matenlo Ahí está Ya tengo planta Para entrar acá Jolidadita la Jinx Qué buena utilización De las plantas, weón Yo creo que aquí Nosotros vamos por mundo Y el que vaya Por el otro brother Ey, es farm Es farm Las plantas literal Me permitieron matar A la Jinx Y luego a la Seraphine Qué rico Lo íbamos a hackear Primero Estoy mamadísimo Deir Gargolabra No hay un link más No hay un link más No hay un link más No, no No, tienen muchas summoners Tenían todos los hijos de perra Me mame igual, no hacía falta hacer eso Le he echado cientos de oro a la gym Ok, ni tan mal Tenemos tres torres, un inhibidor Solo que no voy a morir yo Solo tenemos dos minions Tiene huevo Y... Tanto decente este juego ¡Muy son! ¡Muy son! ¡Muy son! ¡Muy son! ¡Muy son! ¡Muy son!